Pium, 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 no, me mata Hostias Pero aquí hay algo que hace peón, eh Un coche con un tubo de esos Sí El DLC, exacto Hostia, en el puto culo le di, tío, y le rebotó, no me jodas Adiós al tanque, adiós al opi Me coméis los huevos, es su salsa Por esta a la derecha Por aquí a la derecha Vale El tanque sigue por aquí, eh El tanque está pegado al borde del mapa, lo tenéis ahora en F3 Coño, no, está en medio del camino En F3 por la carretera, pegado al borde del mapa En medio del camino está, yendo hacia el opi ¿Se movió? Sí, sí, está de camino a el opi Pero ven, que no te veo Dale por Esta gira, sale a la izquierda Vale Yo creo que está ahí Coño, ahora sí entró una Dale, sí, que toda la clara Vale, te doy un pepo, si quieres Vale, va a tocar, eh Joder, y vuelve a rebotarme, cabrón Vale, déjame ahí para tener un caja ¿Tiene este cargado penetrante? Nooo, iba a quitarle un opi ¿Lo tienes cerca? Sí, derecho En cambio al... Ah, no, son suministros Por esa zona Vale, ya si seguimos por acá Vamos a... Mira, mira, un airhead Vale, opi, limpio, opi, limpio ¿Dónde hay un airhead? Ha caído en el pueblo, lo marco Acá Queco, por la marca de Fox Tienes un airhead, enemigo Acaba de caer No lo veo Eh, se tiran suministros detrás, eh Por donde nuestro carro Ojo, que Nemud ha caído López se ha puesto en rojo un segundo Se tiran suministros por aquí Por el pique Esperemos aquí a que vengan Vale, la granja del norte La que está... Ahí, ahí De una marca Mikeco Justo debajo de la marca Mikeco hay un pavo No lo veo Vale, me subo arriba y te lo viro Vale Lo escucho, pero no lo veo Está aquí, en mi ping Si disparas a mi ping, le das Aquí, con la cope Ya, me muevo yo, eh Joder O sea, nos están comiendo por el norte Yo de vosotros dejaba lo de ir atrás, eh Están llenos el punto Vamos a intentar rodear Porque están un 76 y un Sherman Vale Cuidado, choqueo Por el hueco detrás tuyo Sí, nos vieron Sí, eso te iba a decir Porque si no, no para de hablar En cara Aquí ha caído uno O sea, tienen que estallar los trigales No, pero nada por el río Vale, te marco yo Me subo arriba y te marco Igual Mucha gente, mucha gente Mucha gente Hay aquí muchísima Accediendo al punto No No Aquí Dispara ahí, eh Sin miedo Un poco más alto O sea, queda corta Pero bien No, era el Ah MG delante mío Hay otra MG en serio Amadlo, chavos Cuidamos un pesado Contigo, Gecko No, vamos a apoyar al norte Que tienen problemas ahí No, pues al menos el pantera aguanta más Vuelvo a estar en alerta ese Garry, Gecko Cruzando mucho 1.200 de combustible Embarca de ataque A ver, déjame Déjame conducir Me viene gente, me viene gente Muerto aquí uno Vamos norte Oh, en la esquina de la casa En la esquina de la casa hay un pular Nemudo, hacemos otro Vale, vamos por arriba Han tomado la casa Han tomado la casa de tres pisos Sigue por aquí Aquí Tanca en el punto Cabe el punto Coño, un tanque aquí Un tanque en el punto Sí, hay dos Hay un Sherman y un 76 Necesita apoyo en la casa de tres pisos Estoy yendo, estoy yendo Vale, vale, vale Si quieres, cámbiate Mierda, lo siento Cuidado, pate por la puerta Sí, sí, casi me matan Cuidado que hay un tanque por ahí Ya, ya Principalmente acceden por ahí Por mi ping Ah, miren, ahí está Ah, lo tenemos en el punto Tanque en el centro y en pantalla detrás Aquí creo que tienen opi Nemudo, Nemudo Salir ahí en el Stenarge Que se está tomando Mi son solo dos Ex, tú Voy, voy Voy a intentar acercarme al muro ¿Has visto alguno abajo? He matado a uno No hace mucho Pero ahora no Me están echando humos Cúbreme ahí Están entrando ¡Ay! Por el lado, ¿verdad? Estoy contigo Hostia, tú Aquí acaba de morir mucha gente Sí, sí, pues Están campeando A la derecha Me han matado Hijos de puta Venían tres Mataron a kill por aquí La T, cuidado Sí, sigue recto Ahí, ahí Ah, mira Inventar en frente Mierda, parte de la calle No han llegado a la casa Pero venía en tres Vale ¡Puta mierda! Ya lo siento ¡Coño! Venía en tres por donde está el tanque Por ese lado Estoy yendo para acaso otra vez No, mi motor ¡Uf! Meno mal que me ha parado la casetilla esa Un misil ¿Saldrá por la ventana? ¡No! ¿Pero por qué te bajas? Por aquí vienen unos cuantos Estamos muertos No podemos la de nada Menos ahí a 76 Y Sierma Cuidado que también caen Están muertos los perros Sube uno, sube uno No, no Podíamos Había gastado los dos pepus Y podíamos reparar Yo que susto Nemudo, no te alejen mucho Que están cayendo a suministros En el Garry En el Garry En el Arf Están disparando por aquí Sí, por el hueco que hay Los setes Subiendo hasta la plana Ya te cuido Buenísima, chavales Bueno No para poner una Sacher en la casa Se acercan, se acercan Los escucho Tienen que salir de defensa Ya hay que perdieron Bueno, no De defensa Me ha matado Pues me pongo el MG Que pijo ¿Dónde están, Nemudo? Hostia Toma, yo te dejo hasta aquí, ¿vale? Para ti Ole, pero ojo Que están disparando Por ahí detrás Y no sé ni dónde Sí, me ha matado Vale, sube Por el noreste Bueno, vale Bueno, voy a salir ya atrás Una ha subido por aquí Ojo Acabo de quitaros de aquí ¿Quién es el suministro? Oh Me han matado De la espalda ¿De la espalda? Cabroce, ¿tú tienes suministro? Sí Están en I3 Yo estoy de AT ¿Quién tiene suministros? Yo ¿Dónde lo quieres? Tenemos un tanque en la espalda Que no es lo mismo Eh, ¿a dónde? Sí, aquí 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 O en medio Ok Eh, habría que reponer Garris en Birbir Sí, estoy saliendo Estoy saliendo También infantería Voy a volver a mi tejado Te disataque Ojo Arged, Arged, Arged Arged en la esquina De 3 Equipa 7 ¿Dónde? Pues tú Sí, son malos que no me maten Necesito ayuda aquí ya Tengo alguien debajo Tengo alguien debajo Ahí Tengo alguien en estas cantas Se tiran sumis de frente también, eh Ayuda, chicos ¿Cómo van a morir? Mís de frente Y Arged en la esquina Sí, pero se están colando por el norte, eh Márcame Están aquí Mi keko, mi keko En la casa que entre tú y yo, eh La de dos pisos Y cae Arged Me va a fusilar Voy yo solo No sé Si como estoy esperando gente de la recon No sé yo si podría No te preocupes No te preocupes Sí Ah, bueno, me han matado No, pues acuente el hijo de puta, eh Precúpate, precúpate, keko Keko, precúpate A ser minutos por mi huevo Aguantamos, coño Hostia, hostia, hostia Lo que cae por ahí, eh Eso está petado, eh Y hay gente de aquí Lleva a Satchel, eh Lleva a Satchel Unos muertos por aquí Ha caído lo de Dios ahí, eh Otro muerto Llego, llego, llego Suyo va a costar ponérsela El cabrón Z Eh, otro Otro más Entrando por el borde del patio Cúbreme que tengo que venderme Y yo Cúbrete, cúbrete Que estoy yo aquí Estoy detrás del pozo No, no, es que estoy justo en línea del pozo No me puede ver Hay gente, hay gente, hay gente aquí, hay gente aquí Hay gente aquí, eh He tirado Recon, delante Yo no los vuelos de la Recon los veo todo el mundo No, no, solo los... Las bengalas No, no Sí Uno menos ¡Ay, que me he tirado! Lo veo Es que van, van casi fuera de mapa, eh Han jugado con eso Compardeo ¿Tenemos supplies? Eh, no, lo puedo echar Joder, hay gente fuera, Joncio Qué texturas Detrás de las cajas, detrás de las cajas ¡Uh, uh, uh! Bueno, Néstor, para... Es que se va a cerrar La puerta esta se cierra ¿Cómo que se cierra? ¿De qué estamos hablando, texturas? Que te has fumado ¡Ah, qué hijo de puta! No hay suministros ¡Me caigo! Nada, cuando haya suministros Pongo esto y un búnker delante A ver quién viene Pues se puede saltar, ¿no? Sí, por el muerete Ellos no, por nosotros ¡Toma la boca! Bastante peña por aquí Sí, desde ahí es donde nos estamos llevando Todo el mundo ¡Hola, señor! Tiene un segundo Para hablar del achomunismo Vamos para adelante, cabrón De cara ¿Qué es ese ping? ¿Qué es ese ping? ¿Qué es ese ping? No sé, pero yo estoy yendo de cara En la casa En donde está mi cuerpo Hay un señor Cabrón, no la ha acercado ni a la ventana Es que es ni cerca Esa sí Esa sí Esa sí Esa sí Ahí es la ventana Y ahí hay mucha gente Mira, la de la ventana Ha sonado clink Ay, no, venga, tío Acabo de salir de allí Es lo que me ha costado llegar aquí, tío Anda, que te den por culo ¿A qué hemos ganado ya? Garry Sí, sí Garry ¿Qué esperabas? Que pareciéramos ¿Ese Garry se la has tirado a Delta por algo? ¿Qué co? ¿Ese Bombing? Ya, porque Pues si me llevo algo, ¿no? Antes de que termine Sí Sí, ha sonado chichilla Hombre, yo la veo volar ¡Volveos Estados Unidos! ¡Volveos Estados Unidos! ¡Volveos Estados Unidos! ¡Volveos Estados Unidos! Y creo que juraría por mi muerto que acabo de disparar al BuYuyu y he metido un cascazo, tío Te lo juro